La Corporación Atahualpa y Publi TV te invitan al Gran Encuentro Cultural Inti Raimi 2023, danza, música tradicional, además la toma de la plaza por grupos de las comunidades del cantón y la provincia. Te esperamos este viernes 23 de junio a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Cultural Libertad Atuntaki. Auspicia Gobierno Municipal de Antonio Ante.